Veamos cómo López Obrador pone en su lugar a esta reportera. Su número telefónico, presidente, en un país donde han fallecido, al menos en este sexenio, 43 periodistas comunicadores asesinados y que el Comité de Protección a Periodistas considera el país más preocupante, donde hay más preocupación del hemisferio occidental para ejercer este oficio. Mi pregunta, presidente, es ¿por qué lo hizo? La primera pregunta. Bueno, primero, ustedes, con todo respeto, quienes hacen un periodismo, diría, faccioso, porque nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados. No, hacen un periodismo para todos, están demasiado cercanos al poder económico y al poder político. Univisión, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, el Wall Street Journal. Aquí, el Reforma, que es el preferido del periodismo conservador o el más importante vocero del bloque conservador. A ustedes, con todo respeto, les da mucho por ver la viga, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer. Y no los puede uno tocar, ni con el pétalo de una rosa. Pero el teléfono, el teléfono que debe conocer es el teléfono personal. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me está acusando? Pero hay una ley que impide eso en este país, señor presidente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La ley de protección que… No, pero también la calumnia. Me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico, sin pruebas. Pero el teléfono personal, hay una ley que impide que usted vea conocer este teléfono. Sí, pero antes de eso, por eso hablo de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque ustedes, Univisión, Jorge Ramos, de inmediato cuestionaron eso, pero no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo. Si es que se puede llamar periodismo, a lo que hacen. Pero más allá de la investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error? No, no, porque ese es un espacio público. Y nosotros estamos aquí aplicando un principio de la transparencia. Pero eso la pone en riesgo a ella, cualquiera podría… Más allá de usted, cualquiera le puede llamar y cualquiera la puede amenazar y le puede decir algo, señor presidente. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. No, 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 es que también, ese es otro dato. Ustedes son los más tenaces informadores, o mejor dicho, desinformadores. Los más tenaces manipuladores. Entonces, esto que dice de que hay un gran riesgo para los periodistas, es una asociación vinculada a grupos de intereses creados, a gobiernos hegemónicos, claro que lamentablemente hay compañeras, compañeros que han perdido la vida, pero no hay impunidad. El Estado en México no es violador de derechos humanos, como sucedía antes. Pero le dio el teléfono no solamente a los miembros de su gobierno, que podríamos pensar que ellos tienen el respeto con los medios de comunicación. Se lo dio el teléfono a todo el mundo. Sí, pero es que aquí… Entonces, usted no ve ningún error. No, no, no. ¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de los otros? Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Yo represento a un país, que represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral. No va a venir cualquier gente que porque es el New York Times y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Eso era antes, cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan. Ahora no, ahora nos tienen que respetar, porque somos autoridad legal, legítimamente constituida, surgida de un movimiento democrático. Y en México hay libertades, que no las hay en Estados Unidos. Si por eso dije ayer, porque ahí está el caso de Assange. ¿Qué han dicho ustedes, por ejemplo? Sí, su historia, señor presidente. Entonces, decía yo que si condenan a Assange, que obtuvo información que precisamente difundió en New York Times, estamos hablando de supuesta información de Estado, de seguridad nacional, pues resulta que al New York Times, que difunde toda esa información, no lo juzgan y solamente juzgan a Assange. Por eso, si continúan de esa manera… ¿Va a revelar nuestros teléfonos? Si no, estoy planteando que mejor devuelvan el Estado de la Libertad a Francia o que no las manden acá, a México, porque aquí sí hay libertades. Hablando de eso, señor presidente, en este momento que yo estoy hablando con usted afuera, hay cuatro colegas de nosotros, entre ellos Stephanie Palacios, de la agencia Sputnik, que el día de ayer precisamente le preguntó sobre esta filtración de datos personales de varios colegas aquí de la fuente presidencial. Lo estamos tratando. Dicen que ella hizo muchas preguntas que no la dejaron entrar en este momento, que está vetada. A mí me parece una… No, aquí no vetamos a nadie. Podría decirnos, pero podrían estar aquí sentados, yo entiendo, porque además ustedes han hecho un mecanismo muy… Me parece eficiente para que todos los colegas podamos tomar y estar aquí sentados y hacer una pregunta, pero ellos no pueden entrar ni siquiera a este salón, presidente. ¿Por qué? No. ¿Hay censura aquí? Pero están en sala de prensa. A mí me dicen que no los dejan entrar. No, no. No, pero aquí están niños. Sí, pero en el reglamento habla de la tercera fila. O sea, si tú preguntas, yo entiendo, a partir de la tercera fila te podría sentar. Es mi pregunta. No, ¿sabes qué? No conozco bien el reglamento, porque aquí nada más lo que sabemos es que no hay censura para nadie. O sea, cualquiera sí puede entrar. Y cualquiera puede llegar. Viene Jorge, contesta y viene quien quiera. Lo que pasa, según entiendo, es que hay una especie de sorteo también, ¿no? Sí, por eso yo estoy sentada aquí por el sorteo. Sí, a ti te dimos ahora o se te dio ahora la oportunidad porque… No hay nada de eso. No, mira, es muy importante, muy importante que ustedes hagan una revisión. En general, de cómo se ejerce en Estados Unidos el noble oficio del periodismo y que actúen con humildad, no con tanta arrogancia, no con tanta prepotencia. Si tú ves el cuestionario, no lo voy a repetir ahora, porque no se trata de eso, pero si tú haces una revisión, tú periodista profesional del cuestionario, del tono del cuestionario, como un ultimátum, dices, ¿qué está pasando? Sí, pero yo entiendo el contenido de la carta, yo lo entiendo. Pero haber dado a conocer el teléfono celular personal de la jefa de la corresponsabilidad de New York Times, si usted me está diciendo que no importa lo que diga la ley de protección de datos personales sobre la protección de datos… No, es que por encima de eso está la libertad. Por encima de cualquier ley está moral que usted establezca para su gobierno. No hay ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad. O sea, no se arrepiente lo mismo. Estoy asombrada, señor presidente, porque entiendo lo que usted pueda dar a conocer y por supuesto tiene todo el derecho a defenderse de los cuestionamientos periodísticos, que lo presente así, pero el derecho de esa persona a mantener en privado su teléfono celular personal para evitar agresiones. Y mi derecho… Pero entonces vamos a dar a conocer su teléfono celular. No, 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 no. ¿Y el derecho a la calumnia? Él tiene derecho, ella tiene derecho a calumniarme, a mí, a mi familia, a mis hijos, además sin una prueba. En Estados Unidos si esto hubiera ocurrido, ¿hay sanciones para esto, señor presidente? No, 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 ya le estoy planteando el caso de la Sáenz. No pasa nada, no pasa nada. Es, decía el Quijote, ¿no?, que por la dignidad, por la dignidad… Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Por la dignidad… No, 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 no exagere. Mire, si la compañera está preocupada por que se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya. Pero además es la representante del New York Times. Pero es que podría ser para cualquiera de nosotros, señor presidente. No, no, no. No tiene que ver con el medio, tiene que ver con la seguridad que nosotros tenemos para ejercer nuestra labor. No, 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 los periodistas de México por lo general, la mayoría de ellos, actúan con humildad. Y lo que hicieron ayer y lo que han hecho, Jorge Ramos y los medios más famosos, es muy ofensivo. Mucho, muy ofensivo, mucho, muy ofensivo. Imagínense, tenemos pruebas de que usted fue a ver a la mamá de Joaquín Guzmán Loel. Tenemos prueba, tenemos prueba de que sus hijos, hay grabaciones, recibieron dinero. Y la máxima de lampa del periodismo, que la aplican ustedes, es que la calumnia cuando no mancha tizna. Quién me va a reparar el daño, quién le va a reparar el daño a mis hijos, que cuando pongan sus nombres va a salir de que los hijos de AMLO fueron investigados por recibir dinero del narcotráfico. Eso no lo ven ustedes. Nada más para cerrar mi participación, señor presidente. Entonces, los periodistas que reporteamos en México, tenemos que tener claro que usted está dispuesto a dar nuestro número celular o algún otro dato personal si usted se considera atacado por nuestras publicaciones. No, 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 los periodistas tienen los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos. Es que me está diciendo que no. Todos. Me está diciendo que no sobre el New York Times, me dice que en el caso de ella que me cambie su teléfono porque usted no va a hacer caso de la ley de transparencia. Yo tengo el mismo derecho que tiene usted, exactamente igual, somos libres. Me está diciendo también aquí Jesús, Jesús Ramírez, su vocero, que ella puso el teléfono en la carta, pero yo entiendo que la den a conocer, insisto, pero ¿por qué no decidió en blurear tapar ese teléfono? No, 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 mire, le voy a… Nada, no está dispuesto. No, no está dispuesto. Le voy a poner un ejemplo. Cuando fabricaron el delito, los de la DEA con los medios, de la detención por presuntos vínculos con el narcotráfico del general Cienfuegos, ¿cómo frente a una acusación así se pueden despejar dudas si no se da a conocer el expediente? Porque nosotros lo que sostuvimos después de analizar el expediente es que habían fabricado el delito. Entonces, con ese criterio de que no se puede dar a conocer información reservada, aconsejaban los abogados de que se borraran los nombres. ¿Cómo se llama? Testar. Hay que testar. Imagínense que nosotros subimos al internet un expediente, ¿cómo lo hicimos? Para que todos supieran y no quedara duda. Si nosotros presentamos ese expediente testado, todo tachado, no se multiplica la desconfianza, la sospecha. ¿Por qué borraron? Entonces, salió eso exactamente. Oiga, pero no lo pueden hacer porque legalmente no se puede. Ah, ¿y la libertad? ¿Y el interés general de una nación? No, 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 no. Aquí no se puede insultar, no se puede calumniar al presidente de México. Además, porque tenemos autoridad moral, llevamos años luchando por nuestros ideales, por nuestros principios. Y lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Por eso no han podido con nosotros. Y por eso ayer, por ejemplo, ¿qué hizo el New York Times? ¿Qué fue su reportaje? Nada. Nada. Fue como el parto de los montes. Parieron un ratón. Deberían de hacer una autocrítica, hacer una revisión de ese periodismo calumniador, falsario, al servicio de intereses creados. Y los mismos periodistas y famosos, que hasta los premian, deberían de actuar con honestidad. Si nosotros le entregamos nuestro teléfono en algo así, ya sabemos. Después de su respuesta ya... Sí, claro. No, si ustedes calumnian, aquí hay réplica. Con todo, sea quien sea. Imagínense que termina el presidente de México chantajeado, arrinconado en el banquillo de los acusados por ustedes o por una agencia de un gobierno extranjero. Por eso es muy importante la honestidad. Porque eso da libertad. Yo no podría hacerlo si fuese yo un corrupto. No podría. Es más, no estaría aquí. Debo recibiendo golpes de la mafia del poder, incluidas campañas de desprestigio de medios, no de información, de manipulación. años. Pero no podemos permitir eso. Además, no sé si ustedes están conscientes y si no hay que empezar a internalizarlo. Les usan y puede ser que lo hagan sin saberlo de manera ingenua, pensando que eso es el periodismo o lo hagan conscientemente, que hagan trabajo de mercenarios. Pero ahora, en esos tiempos, ya no se necesita utilizar la fuerza bruta, el ejército, invadir un país. Incluso ya no se requiere el uso excesivo del dinero. Lo que más le ayuda a los oligarcas, a los que se creen los dueños del mundo para controlar, para dominar, son las guerras mediáticas, el desprestigio contra dirigentes populares o quienes se oponen a las hegemonías. Al final, es el regreso a la máxima de Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler, que una mentira, cuando se repite muchas veces, puede convertirse en verdad. ustedes en su medio tienen ya sus estereotipos para tratarnos a nosotros. Esto que estás repitiendo, México es uno de los países más peligrosos para los periodistas, ¿no? Sí, pero ¿quién da a conocer esas estadistas? Sí, ¿de dónde son esos organismos internacionales? Sí, de la OEA, ¿qué cosa es la OEA? ¿Pero las guardias y los comunicadores están confiando? No, nosotros tenemos aquí una sección cada 15 días, y se da a conocer los asesinatos de ciudadanos, todos muy lamentables y también de periodistas y se hacen investigaciones, pero ya ustedes tienen eso como una cantaleta para estar cuestionando a nuestro gobierno. En este mes a Yolanda Caballero, una colega de nosotros en Baja California, Tijuana, le prenden el auto por su nuevo periodista amenazada por una asociación de la República. Estamos investigando y te voy a contestar. Hace unos días Andrés Salas, colega de Coautla, se salvó de ser asesinado, hubo un ataque hacia él, fallecen dos personas, él se salvó y asegura que fue por su labor periodística, señor presidente. Eso pasa en México. Sí, mire, el caso primero que menciona tiene protección, en los dos casos protección y le podría yo dar al detalle sobre lo que hacemos y algo que debe de quedar también de manifiesto. antes el principal violador de los derechos humanos en México era el Estado. Eso ya no sucede, ya esto es distinto. Nosotros no reprimimos, no censuramos, no torturamos, no desaparecemos, gente. Pero ¿qué era los celulares de los que no se puede? Mira, a ver si hacen el reportaje sobre las calumnias del New York Times y de todos los medios, incluyendo el de ustedes, en contra de nosotros. Y no caigan en autocomplecencia, tengan capacidad para la autocrítica y bájenle una rayita a su prepotencia y no tengan ningún problema, no tengan ninguna preocupación, aquí pueden venir. Y esto es lo que se da, siempre. Y es buenísimo porque no sucede en Estados Unidos. ¿Le van a dejar a los presidentes hablar así? No, pero en Estados Unidos habría habido una sanción por eso. sí, 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 pero no se da, es que no se da ninguna, les mandan. Pero tampoco dan a conocer, tampoco se dan a conocer, el INAI ya está investigando, tampoco se dan a conocer los datos personales de las autoridades. No, 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 nada más le recuerdo a usted una cosa, le voy a recordar una cosa, porque no me quiero meter por respecto a otras autoridades, pero han habido de parte de presidentes de Estados Unidos insultos a periodistas, groserías, aquí no hay eso, aquí usted es bienvenida. Gracias, señor presidente. A la próxima. Adelante. ¿Qué tal?